En el COBAE 20 de la ciudad de Guadalupe, Victoria, estuvieron llevando a cabo actividades donde les entregaban un bebé virtual a los alumnos. El programa se llama Piénsalo Bien. Esto para que sepan y más que nada concienticen lo que es la responsabilidad de tener un bebé a temprana edad. Para lo cual, Verónica Flores y Alejandra Fraire, orientadoras educativas de dicha institución, nos brindan la información. La finalidad del programa son con los bebés virtuales, que los chicos sepan lo que es tener un bebé en casa. El chico, bueno, el bebé se programa ya sea en difícil, fácil o medio, naturalmente que se lo vamos a poner difícil. El bebé despierta cada dos o tres horas, incluso en la noche. Tenemos un promedio de 10 bebés aquí en el plantel. Ahorita se han entregado tres nada más. Los muchachos se van a hacer cargo de ellos este fin de semana. Nadie puede atenderlos más que ellos. Ellos deciden si uno de los dos se lo lleva a dormir a su casa una noche. El bebé será atendido nada más por quienes traigan el sensor y el sensor es individual para cada uno de los bebés. Entonces, a través de un registro por computadora, la orientadora se dará cuenta si el bebé fue bien atendido o no. Básicamente para que los alumnos creen un poquito de conciencia, ¿no? Por eso el programa Piénsalo Bien. No es nada fácil que ellos, por una irresponsabilidad, vayan a concebir un bebé sin darse cuenta de los cuidados que requiere el compromiso, sobre todo que es traer un nuevo bebé. Entonces, creemos que el programa es muy bueno, que los hace reflexionar acerca de la responsabilidad de ser padres y reconocer que no es el momento, ¿no?